hola amigos qué tal hoy traigo una prueba sencilla estoy indagando y profundizando en cómo funciona un generador eléctrico entonces he hecho un experimento que se llama generador simple bien vamos a utilizar una motobomba el núcleo de una motobomba al cual le tengo puesto un voltímetro aquí lo tengo ahí tengo el voltímetro y dentro le vamos a colocar el imán que suele llevar las motobombas la motobomba lleva este imán lleva ese imán ahí y cuando alimenta con corriente alterna gira el imán nosotros vamos al revés voy a mover el motor voy a moverlo con la mano y el movimiento me genera electricidad ahí lo tengo en 2,5 voltios en corriente continua para poderlo manejar mejor porque esto tiene un pequeño movimiento de pivote que no tiene tracción lo veis para saber señalar exactamente dónde está el punto magnético de este imán o de si de este imán pues me he valido de la con la ayuda de otro imán y lo pongo encima y lo he orientado para saber el punto exacto donde está el norte y el sur vale entonces he cogido aquí otro imán como lo podéis ver le he quitado la parte de la espoleta lo he roto le he soldado un tubo de cobre con estaño plata como la fontanería y con ayuda de otro imán o con otro hierro lo he colocado y he visto dónde está exactamente el punto veis lo lo giro y él se coloca en ese punto he colocado una cruz y en el otro lado he colocado un punto para seleccionar exactamente el vector magnético entonces ese punto es como el punto este hay un vector magnético del imán norte-sur el punto en la flecha y el culo de la flecha la cruz ahí lo tengo es que voy a analizar como las corrientes depende de la posición de del rotor cómo se va orientando dónde va generando en qué posiciones bien voy a partir voy a empezar aquí no con el punto ya lo veis que está la flecha hacia mí está la flecha si lo ponemos esto así pintado está la flecha aquí a la derecha lo ven y yo empezar a girar a la derecha voy a hacer 90 y 90 grados 90 grados después cuando llego aquí giro otros 90 cuando estoy aquí giro otros 90 y cuando llega aquí giro otros 90 para completar la vuelta entonces en la interfase de esta posición a ésta ocurre una generación de electricidad que la voy a la vamos a ver ahora yo la tengo ya apuntada pero lo vamos a ver entonces partimos veis que está la punta de la flecha y está la punta hacia arriba entonces vamos a comenzar y vamos a darle el primer paso que es a la derecha primer golpe a la derecha vamos a poner aquí el voltímetro a ver si pongo algo que se vea bien primer golpe a la derecha positivo o sea esta transición la transición de horizontal a arriba positivo ahora de arriba a la derecha de aquí arriba vamos a la derecha positivo aquí lo tengo ahora la transición de estando a la derecha la flecha que lo veis ahí que está ahí a la derecha lo voy a poner a la derecha girarlo hacia abajo aquí esta transición vamos a ver negativo lo veis negativo negativo entonces esta transición negativo y ahora la transición desde aquí hasta aquí vamos a observarlo está la flecha está la flecha hacia abajo y vamos a pasar a la derecha ahí está la flecha hacia abajo a la derecha otra vez para la izquierda entonces tenemos otra vez negativo y de aquí otra vez el ciclo vuelve a empezar entonces concluyendo vemos que cuando por las líneas magnéticas del imán hay una línea de fuerza que pasan por dentro del núcleo y en esa posición se mantiene rígida y aquí se mantiene duro ahí se mantiene duro donde está la unicidad de la línea de fuerza el vector está atravesando y está guiado está guiando este vector se está guiando por el hierro entonces cuesta trabajo salir es el esfuerzo mecánico de salir de ese campo magnético cuando salimos ahí ya hemos visto que generamos y cuando volvemos a entrar que también cuesta o sea que si está establecido la línea de fuerza cuando salimos de la línea o entramos perdón cuando salimos de la posición de atracción o cuando entramos en la atracción ahí es donde se produce la generación vale tenemos este tipo de generador que es de la motobomba pero típicamente si fuera un alternador de coche por ejemplo tendríamos imaginaros que tenemos este tipo de tendríamos el rotor dando vueltas vale que este otro tipo es lo mismo lo que pasa que esto es como si fuera un transformador de dos columnas y esto es un transformador digamos que tiene tres columnas tiene la columna central y otras dos esto está más equilibrado y tiene mejor rendimiento así hacen todos los motores de de por ejemplo los taladros las radiales pequeños motores de por ejemplo de batidora electrodomésticos lo hacen así como lo estáis viendo aquí aquí se ve el núcleo, lo digo es que lo tengo partido, lo he partido porque estaba siendo inventado hierro al silicio pues bien en este caso cuando está el imán ahí en medio pues las líneas de fuerza se reparten por un lado y por otro por este lado y por otro está más compensado y recoge mejor las líneas de fuerza y las líneas por ejemplo que haya de dispersión por este lado pues se anulan con este otro núcleo bien pues eso es todo no sé si agrega algo más entonces yo estoy viendo que se genera aquí esfuerzo hay una fuerza mecánica que hay que realizar para salir de la atracción y hay que realizar también una fuerza bueno en este caso cuando salimos de la atracción hay esfuerzo pero cuando entramos en la atracción cuando entramos en la hay ayuda por ejemplo cuando yo estoy aquí estoy en atracción no intentó salir me cuesta me cuesta y cuesta salir pero luego fijaros entrar en la atracción no cuesta de trabajo eso lo voy a ayudar o sea que si el imán está aquí y le empujamos un poquitín va a ser pop se coloca lo que ocurre es que cuando aquí tenemos una carga en el voltímetro si aquí ponemos una carga resistiva carga una carga cuando la corriente que circula por este hilo una corriente y esta corriente y genera un campo magnético y cuando este imán se está acercando aquí genera un campo magnético a través de la bobina no imaginaros ese campo magnético aquí pero es que por la ley de len se genera el se genera en la propia bobina una fuerza contra electromotriz y genera un flujo que se opone al origen de ese movimiento entonces aquí hay un movimiento que se dirige hacia la derecha pero por la ley de len hay una corriente de sentido contrario o un flujo un flujo contrario que frena en este momento no tenemos carga aquí pero cuando pongamos aquí una carga la generación de esta corriente eléctrica va a generar que aquí una oposición y esta entrada de campo esta entrada de imán se va a repeler por un instante y va a costar y va a estar frenado entonces vamos a tener esfuerzo tanto a la salida como la entrada aquí estamos saliendo nos cuesta y cuando vamos a entrar también nos cuesta vale ese es el esfuerzo mecánico de los motores diésel de los sistemas de salto de agua de la hidroeléctrica del carbón de la generación por vapor de los de las turbinas de vapor ese esfuerzo mecánico de vencimiento de energía el que nosotros estamos haciendo estoy investigando a ver si hay alguna manera de que la electricidad no provenga del esfuerzo mecánico de ese esfuerzo mecánico estamos observando a priori esto es una utopía pero bueno estoy aquí investigando a ver lo que descubro vale bueno me despido y muchas gracias por ver los vídeos hasta luego chavales